El 9 de octubre de 1238 entra Jaime I en Valencia. En 1239 Jaime I es coronado rey de Valencia. El 30 de diciembre de 1242 es tomada Alcira, lo que posibilitó la total reconquista de Valencia, ya que en esta ciudad existía el único puente sobre el Júcar. Jaime I obtuvo un gran triunfo sobre la nobleza aragonesa al convertir las tierras conquistadas en Valencia en un reino diferenciado, unido a la corona de Aragón, respetando sus usos y costumbres, y estableciendo los fueros de Valencia. La creación del reino provocó una iracunda reacción de la nobleza aragonesa que veía así imposibilitada la prolongación de sus señoríos en tierras valencianas. El 9 de octubre de 1264, tras cinco meses de sitio, se recuperaba Jerez, y tras ella fueron cayendo Béjer, Medina Sidonia, Rota, Sanlúcar, Arcos, y ya en 1265 vinieron mandaderos de los Arrayanes de Málaga y Guadix, que eran en el reino de Granada muy poderosos, e dijeron al rey que fuese la sumerced de ayudar e amparar aquellos Arrayanes, e que ellos habían villas e castillos e muchos caballeros con que farían servicio al rey don Alfonso contra el rey de Granada. El 9 de octubre de 1390, fallecía Juan I de Castilla, y lo sucedía a su hijo Enrique III, como rey de Castilla, León, Portugal, Toledo, Galicia, Sevilla, Córdoba, Murcia, Jaén, el Algarve y el señorío de Vizcaya. Su madre, Leonor de Aragón, asumiría el poder mientras llegaba la mayoría de edad, que se produjo el 2 de agosto de 1393, cuando contaba 13 años de edad. El 9 de octubre de 1705 capitula Barcelona a favor del archiduque Carlos. La propaganda austracista había tardado en hacer mella, pero la decidida colaboración de Inglaterra con la infraestructura preexistente en Barcelona fue determinante a la hora de llevar a término la conspiración. Antonio Ramón Peña señala que con la amplificación del ambiente austracista se extendieron las revueltas que fueron estallando especialmente en Valencia y Cataluña y los seliciosos fueron acercándose a Barcelona hasta sitiarla, con una nueva ayuda de la flota anglo-holandesa el 29 de agosto de 1705, hasta la capitulación que se produjo el 9 de octubre de aquel mismo año. El 9 de octubre de 1821 a orillas del río Chillán se produjo la batalla definitiva de Benavides en la que fue conocida como de Las Vegas de Saldías, donde el coronel Prieto acabó efectuando una feroz matanza de patriotas. Pero Benavides logró escapar junto a sus lugartenientes Bocardo, Ferrebú, Picó, Seosiaín y Carrero que se desparramaron por la Araucanía intentando zafarse de la implacable persecución. La traición de Jorge Arevalo y de Dionisio Aguayo obligó a Benavides a desistir de su empeño por lo que embarcó para Perú, siendo finalmente apresado el 30 de enero de 1822 cuando tomó tierra para hacer aguada. El 9 de octubre de 1830 se reunía en Bayón a un nutrido grupo de militares españoles exiliados que reconocían a Francisco Espos y Mina por general en jefe para la empresa de libertar la patria de la esclavitud en que se encuentra. La empresa tenía base en Francia y en Gibraltar desde donde iniciarían sus actividades. Si te ha gustado este vídeo dale me gusta, suscríbete al canal y difunde.